Muy buenos días, muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, y a mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo. Informarles que con lo que respecta al municipio de Colima, aquí a la capital colimense, pues se logró todas las expectativas, todas las expectativas, todo lo que se tenía en mente, y así como lo afirma nuestro senador Juan Padilla, nuestro coordinador nacional de afiliación, el diputado federal Fernández Noroña, pues quedó muy contento por la participación de todas las ciudadanas y los ciudadanos del municipio de Colima, que participaron en esta asamblea informativa, muchas personas además de participar, pues se acercaron al módulo de afiliación, en esta campaña que tenemos, y que será de manera permanente en el Partido del Trabajo, quienes no alcanzaron a ir por alguna cuestión de trabajo, familiar o equisituación, pues puede acudir aquí a las oficinas del partido para afiliarse. Entonces, pues en Colima, muy contentos por esta gran participación, ustedes lo pudieron notar, fueron muchos ciudadanos libres, no hubo acarriados, no hubo situaciones de ese tipo, porque como lo decía nuestro diputado federal, nosotros no somos lo mismo, somos gente que le gusta trabajar con el pueblo, y así se ha caracterizado nuestro diputado federal, decirles que bueno, pues además la gente cree en el Partido del Trabajo, por las personas que lo formamos, por las personas que estamos, y además ha sido un impulsor del tema de la educación, muchos conocen el programa del CENDI, de la Universidad José Martí, que aquí está nuestro rector, Marcos Guarajas, y de los demás resultados que se han venido dando, el programa de Solvitil, y algunos otros programas importantes que se destacan, entonces el Partido del Trabajo siempre ha estado con el pueblo, siempre ha sido el partido de izquierda, ha sido un impulsor de la cuarta transformación, y es importante que se le dé la continuidad, y ayer la gente fue a refrendar ese compromiso en la asamblea informativa, en esta asamblea ciudadana, y pues de lo que respecta a Colima, pues se cerró con buena cifra, con buen saldo de participación. Muchísimas gracias. Gracias.